El CEA, Centro de Educación Ambiental de Consol, fue inaugurado el lunes 9 de junio del presente año y de inmediato fue puesto al servicio de estudiantes, autoridades y comunidad en general de la región. El CEA es el Centro Educativo Ambiental, hace parte de un programa general que se denomina Ruta al Sol Eje Ambiental. Es un lugar para que los niños y la comunidad puedan venir y puedan adquirir conciencia ecológica y cuidado por el planeta de una forma dinámica, de una forma lúdica. Hoy acompañamos un grupo de niños de la Escuela Rural Isla Carbonero de Puerto Servíes, en Puerto Boyacá, quienes aprendieron todo acerca del cuidado del medio ambiente y pasaron un rato muy agradable. En el CEA tenemos una serie de estaciones, tenemos 11 estaciones, donde los niños van a evidenciar lo que hacemos en la parte del vivero, las plantas de donde vienen, cómo es la siembra, para dónde van. Los niños recorrieron las 11 estaciones temáticas, donde conocieron la importancia de mantener los bosques, el ciclo de la vida de la mariposa, las plantas y su trascendencia en la vida humana, el ciclo del agua y muchas cosas más. También aprendieron del ciclo de la vida de la babilla, un animal presente en la zona. Visitaron el punto de exposición de la arqueología, donde se encuentra la historia de los indígenas que habitaron estas tierras. Apreciaron las plantas en el vivero de Consol y entendieron la importancia de las cuencas hidrográficas y del consumo responsable. Tenemos que ir al medio ambiente, porque entonces la capa de ozono se puede dañar. No podemos arrojar basura y reciclar en las canecas. Me gustó porque es muy lindo y enseñé que no toca ni matar los animales ni dejarlos morir. Y también artes muy lindas. Estudiantes, docentes, líderes comunales, autoridades y comunidad en general visitan el primer centro de educación ambiental de la Ruta del Sol, Sector 2.